¡Los 365 días del año! ¡Los 365 días del año! En tus ojitos y en tu boquita Yo me la paso nomás pensando Yo no me canto Vamos a cantar el amor Al decir la pasión En el salto vuelve a alcanzar Ya lo sé, pero no entiendo Si un enecio por tenerte La esperanza no la pierde Siempre paso de girar Y en mis besos yo te tengo Cuando me toca mirarte Te imagino tantas cosas Hago fantasias conmigo En mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre Tienes mi pasión hermosa Vamos a decir tres no ¿Qué es un amor católico? ¿Qué es un amor católico? No sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos, vida mía Chiquita, así estás de pronto ya, o quieres beso, beso, beso La verdad como desee, yo estaré todo en un momento Aunque sean cinco minutos, si me estás con el sostén Pero que estemos solitos, que nadie nos esté bien Cuando me voy a mirarte, me imagino tantas cosas Hago fantasias con ti, en mi mente hay mucha anglosia Casi nunca paso siempre, eres mi pasión hermosa ¡A suerte! Eres mi amor estratégico, eres la fruta prohibida ¡A suerte! Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos, vida mía Que bonito, que bonito, gracias por cantar mejor que nosotros Chilada, terraza, chilada de gente, chilada de público Chilada de Tucaniza, muchas gracias, rapidísimo por acá otro tema también súper solicitado Mi compa Euler solicitó este tema, a muchos de ustedes también les gusta ¡Ale va compa! Euler dice, my three wives, o sea mis tres viejas, dice ¡Se la primo! ¡Ale vamos! Ok Ahí nos vamos Órale, órale, nuevase como anoche Que salimos con salida ahora Mari, tú por allá Blanca, tú por acá Y tú negra, checa la puerta Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué trata de misterio? ¡Désele, primo! Tengo tres viejos Tengo tres, viviendo en la misma casa No sé pelear ni discutir Ya saben de qué se trata A las tres, las quiero mucho Porque son la que me dan Siempre las traigo conmigo Me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas Son de mayor alegría Y aparte de darme nada Me dan poder en la vida Blanca, esta que no es que muere Decirle muere es muy poco Mara con los ojos verdes Su coleta Y la negra traigo en mis vidas Es así, me vuelve loco Y como dijo el camello, primo Hay mucho decir Hay mucho decir Si te descuido Si te descuido Si te descuidas te atrapa Y se te acaba el corrido Pero quiero decir Pero quiero que no estoy arrepentido Y la negra tiene La tierra que no es que muere La p��za que no es que muere La p��za que no es muy coca La p*** vida o no es que muere en mis venas estás y me vuelves loco gracias por la oportunidad sobre todo a todos y cada uno de ustedes por hacer esto posible, muchísimas gracias tu ganas de Tijuana si trajeron sus teléfonos, celulares, préndanle la lucecita esta noche, que se vea como arbolito de navidad esta noche que se ilumine que se ilumine que las estrellas estén acá ahora abajo en vez de arriba ok, vamos a iluminar el cielo con todas las lucecitas, todos, todos, todos que se vea bonito que se vea, porque esto va para el mundo este primer michefes va para todo el mundo viene mi tucaniza lo que estamos aquí es un tema trendy tema viral en nivel internacional dice y arriba yo, mi apá y la chona un, dos, tres, un, dos, tres den, dos, tres, 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 dos Ya no van los bailes que se compran la botella Ya no van los bailes que se compran la botella Se reja la onda con la primera canción Y la chona de nuevo no busca bailador Y la chona de nuevo no busca bailador La gente la mira y la empieza a llorar Como la mochona nadie te puede guardar Como la mochona nadie te puede violar Y la chona se mueve y la gente le grita Me recuerda que la chona para la tarde Y la chona no se mueve, alguien no tiene toque Ella me tiene tono, nunca pide suerte Tu canes Tu canes Esto es el Nietzsche Pez Y nosotros somos Tontocanes 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 Pégame y tocatizamos ahora como la mochona es el ritmo que dice mi gente One, two, three One, two, three Tontocanes Tontocanes ¡Estoy viniendo rápidamente! ¡Panchito el F1! ¡Ahí va mi compa! ¡Panchito el F1! ¡Arriba Zacatecas! ¡Buanajuato, Sinaloa! ¡Hichuacán! ¡Ok! Bueno, todo México Un saludo de Tijuana ¡Viene Panchito el F1! Ok, pendiente para que lleguen las condiciones Está pendiente también el Mundo de Amor Por este lado, aquí enfrente, saludos Por ahorita viene el Mundo de Amor Y de una a una vez, echemos este corridazo Que sean básicamente los preferidos de ustedes Un abrazo por este lado, gracias De verdad, cuando quieran que nos acompañen Sean bienvenidos, disfruten la noche Disfruten la música, disfruten de ¡Miche Fest! ¡Tú ganes de Tijuana! ¡Dice Panchito el F1! ¡Jalpa, Zacatecas! Quiero darles de un gran hombre Aquel que nació en Puno Humilde Aquel que destino le diera la vida a un fuerte golpe Aquel que el secuestro de su familia Lo llevó a cobrar venganza Les hablo de un hombre de guerra, leal y humilde Y que es gente con la gente Les hablo de Panchito el F1 Del mero Calpa, Zacatecas Lo valiente es herencia de su padre De su madre heredada nominada De la familia la recibió de gente Sacatecas en su tierra natal Muy tranquilo se le ha pasado en Calpa Hasta que a un día lo hicieron de luna Música Le ordenaron matar a una familia Y Panchito el F1 Y Panchito no quiso agradecerlos Sus principios no se lo que vivían No había forma de cómo convencerlos A tener niños, mujeres e inocentes Que por nada Panchito iba a hacerlo A Panchito la droga le llegaron A Panchito la droga le llegaron Porque no quiso cumplir un amor A tu hija en su familia el serpestero Le pegaron donde más le venía el hombre De la familia de Panchito y Panchito Y Panchito la droga le llegaron Lo que hicieron en el lado tiene nombre Música Como un jugo Panchito hizo las cosas El dolor es tratar a su familia, la santísima muerte espiracosa, dijo Banchito, hola de la vida, la familia es sagrada y no se toca, se vendieron con él que no debía. Música Grandes jefes le dieron el apoyo del gobierno y también de la marca, le asignaron un grupo de sicarios, de grabados con todo tipo de armas, el caliente llegó y vio a estar, se vendió y hoy es jefe de la clara está. Música Banchito, hola de la vida, la familia, salud por la buena salud, salud por la abundancia que nunca falte por ahí en casa, la buena salud principalmente. Mi turno, vamos a cantar esta canción que están pidiendo por acá, esta canción que ha unido parejas, canción que ha fomentado el amor.